Bienvenido Fabián Poltroñeri a Carmen de Areco, oriundo de esta localidad por supuesto, pero nos viniste a traer una novedad que tiene que ver con el campo y que tiene que ver con el deporte también. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Sí, sí, sí. Nosotros somos de acá y estamos en Lobo, trabajando. Y bueno, tengo una nena de 11 años que empezó a jugar el polo. Y bueno, el otro día salió un torneo para jugarlo con ella y no teníamos la remera. Y se lo dio por hacer la remera con el logo de acá y la bandera y lo llevamos para jugar. Así es que ella y el equipo utilizaron la camiseta con los colores de esta localidad, con los colores de Carmen de Areco. Sí, sí, sí. Tenemos más torneos invitados, gracias a Dios. Y bueno, ahora estamos jugando con los colores de acá de Carmen de Areco. Fue una idea de ella, de hacernos y buscamos unos colores. Le gustó los colores de la bandera acá de Carmen con el escudo. Y bueno, lo vinimos y lo hicimos y la verdad que es muy linda. Así que están en Lobo representándonos y bueno, seguramente van recorriendo diferentes zonas. ¿Cómo fue que te acercaste el día de hoy? Estábamos viendo hace minutos que hablabas con el director de deportes, con la jefa de gabinete. Sí, sí, porque justo anoche la nena mía iba al siglo XXI con los chicos de acá y fue de viaje egresado con ellos. Estaba haciendo la escuela allá de Lobo, pero bueno, quiso viajar con los chicos compañeros que tenían antes de acá del siglo. Así que bueno, vinimos a Coso y bueno, nos comentaron algo de la camiseta y le dijeron presentarla, que es muy linda. Y bueno, vinimos ya de paso a presentarla. Bueno, muy bien, te vamos a pedir que nos vayas contando cómo van esos torneos para poder alentarlos desde acá, ya que van a llevar en lo alto los colores de nuestra bandera. Sí, por empezar, el otro día jugué un torneo de cuatro goles de Handicap, si por ahí alguien no entiende los goles de Handicap, son niveles de goles que le ponen a cada persona. Y bueno, nosotros jugamos casi con tres goles de Handicap, porque un pibe tiene tres goles, yo tengo cero y jugué con una nena de 15 años y la nena mía que tiene 11. Y salimos, habían cinco equipos, quedamos cuarto, todo por un gol, pero bueno, gracias a Dios el primer partido de ellas, pero re bien, re bien. Bueno, muy bien, las raíces bien arraigadas entonces, como solemos decir aquí en la ciudad, ya que además tu hija eligió viajar con sus antiguos compañeritos de aquí, así que esperamos verte seguido. Seguro, va a ser así, ahí estuvimos comentando que por ahí el día de mañana hacemos algo acá también, si para él quiere hacer escuela y eso, por ahí si conseguimos lugares vamos a hacer alguna escuelita acá también para enseñar a los chicos acá de Polo. Muchas gracias Fabián. No, por favor, gracias a ustedes.